En esta ocasión les enseñaré cómo salar pescado, cómo preservar el pescado para que no se dañe. Bien, presta mucha atención, vamos a salar un pescado en esta ocasión. Lo primero que tenemos que hacer es componer el pescado, arreglar el pescado y sacarle todas las vísceras como ustedes pueden ver en las imágenes, en el video. Vale, una vez que este pescado está preparado, recuerden que deben sacarle bien las vísceras junto con la sangre. Luego después lo rallaremos, observen cómo está este pescado, bien rallado. Bien, una vez que está rallado lo abriremos por el costado de esta forma. Como ustedes pueden observar, lo que haremos es que lo rallaremos y luego lo lavaremos, miren cómo está bien lavado y sin sangre. Porque recuerden, si dejan la sangre en el pescado que van a salar, lo más posible es que el pescado se dañe. Vale, aprendan estos trucos para que ustedes puedan salar su pescado en su región, en el lugar donde ustedes estén, en cualquier parte del mundo. Vale, ahora vas a tomar el pescado y lo vas a salar. Le vas a echar sal por todas las rendijas de donde fue rallado este pescado. Luego, observen, la sal debe de penetrar por las rendijas para que el pescado no se dañe. Bien, la sal puede ser sal marina o sal yodada. En especial les recomiendo que utilicen sal marina. Es la mejor para que el pescado quede mejor. Luego, lo colocaremos en un recipiente durante un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo exacto que lo dejaremos? Vamos a dejarlo durante dos días. Vale, a los dos días de que el pescado esté ahí, en este lugar, lo que vamos a hacer es que vamos a retirar el plástico. El pescado debe haber estado bien tapado, en donde no entren insectos o moscas en especial. Luego, sacaremos este pescado unos dos días al sol. Y luego, lo colocaremos en un recipiente, en la nevera o en el congelador, protegido con bolsas. O también puede ser al aire libre, pero debe estar protegido con bolsas. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido en cómo salar el pescado. Bien, muchas gracias a todos. Les invito para que se suscriban en este canal para más contenido.